...que yo se la leo a un obispo muy importante de Argentina y me dice, yo no entendía, como lo conozco, le da importancia, pero tampoco tanta me dice, tiene caja de seguridad y le digo, sí, me dice, bueno, guárdela porque un papa, hablando de narcotráfico, de una carta manuscrita eso digo, me parece un documento valioso de aquí a la posteridad te digo, y además la humildad, ¿no? el rece por mí, que es una constante en Francisco te la devuelvo un lujo, gracias por estar con nosotros acá en Infama gracias, un placer bueno, gracias a todos, gracias Omar, gracias Fer por estar siempre con nosotros gracias chicas que hemos hecho el aguante acá este grande santo y gracias a ustedes por habernos acompañado nos esperamos el lunes en vivo a las 5 de la tarde en Punto con Santiago del Moro en Infama los dejo con el nada esto es intrusos de 14 años hay 100 pero ustedes es el paparazzi mejor informado de la televisión argentina Luis Ivano gracias a todos los dejo de hoy ¿Viste? ¡Qué papal! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Perdón. Voy a arrancar. Sí. Empócame... Al señor de Blanco. Al señor de Blanco, por favor. ¿Cómo? Empócamelo. El señor de... Está escoltando las flores. Uy, uy, uy. Las flores tienen una motivación. Que hoy es un día muy especial para nosotros. A lo largo del programa te voy a ir explicando. Mientras tanto... Cumpleaños Albamonte, por eso. Ya teníamos que decirlo. ¡Ja! ¡Albamonte hace años que dejó de cumplir! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo te tengo que hacer? Ya no cumple, Albamonte. Perdón, perdón. Bueno, entonces ya que está el cumpleaños Miguel Romano. Agárrala con la mano... Bueno... Que le manden... Que le manden saludos al Tano Albamonte en su tweet personal. Ah, sí, sí. Arroba Tano Albamonte. Todos los hinchas arriba... Arroba Tano Albamonte. Todos los hinchas arriba van a saludar a Tano Albamonte. Que hoy festeja su cumpleaños. Le mandamos flores. No sé si son para festejar o... Este... Bueno, continuemos. ¿Está el Tano? Sí. ¿Podemos hacer una imagen, un pantallazo? A ver... A veremos al señor Robert. ¡Ahhhhh! ¡Alguien! ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! ¡No, el Tano! Y atrás, atrás de Albamonte está la hija... La hija de... Mira qué linda... ¡Lucha, mira! Estaba llorando, pero se ve que quería cámaras. En realidad me dijo que ella quería ser la conductora del programa. Bueno, mirá. Cosa que yo creo que tiene grandes posibilidades, ¿no? Se lo ve bastante bien al Tano por los 79 que cumple, ¿no? ¡Qué miseria! Se lo ve bastante bien. Arroba el Balmonte. Tano el Balmonte. Mamita, qué tío. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Novedades, novedades. Vamos a ir al adelanto, ¿no? Del enfrentamiento entre Flavio Mendoza y Romino Profato. Ya hay, bueno, pruebas y testimonios judiciales en cuanto a este enfrentamiento. Ya llegó a la justicia, ya llegó a los tribunales. Esto entra en un litigio. Hay millones de pesos en juego. Millones de pesos, que es lo que está reclamando Romina Profato. Porque Profato, según lo que marcó ayer el empresario Ariel Diwan, tenía dos puntos con respecto al ingreso de la recaudación. Pero parece ser que ella quiere la mitad, la mitad de lo que se llevó Flavio Mendoza. Porque tenía un contrato de palabra, según lo que decía el abogado, ¿no? Hay que demostrarlo, ¿no? ¿Cómo? Hay que demostrarlo. No, por eso digo. ¿Cómo se demuestra un contrato de palabra judicialmente, no? Bueno. No se demuestra. No, testigos o a lo mejor... No, de palabra no lo demostraba. Bueno, pero por eso, pero... Cuando sos amigo está todo bien. Vos sabés, como cuando sos amigo está todo bien, yo no te veo... ¿Alguna grabación? Ah, sí. No sabe, no sabe. No, por supuesto. Pero cuando está la relación estaba bien y esos eran familia, hermanos y todo lo que decía... Pero, perdón, yo creo que nadie se va a presentar en tribunales donde se tienen que hacer cargo de las costas, de tus abogados, de los de enfrente, sin tener ningún elemento. Evidentemente, Romina, Profato, si va al tribunal y está reclamando, es porque algún resorte judicial o legal debe tener. A mí lo que me contaron es que ella se presenta, por más que desmienta Diwan, se presenta porque desde el teatro...